Buenas noches 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 y los rusos estaban en un país europeo todos iban a defenderlos teníamos ese principio en OTAN, muy pocas veces usado en la crisis de los misiles de Cuba, si se utilizó en la guerra de las Malvinas de Argentina se mal usó porque Estados Unidos estaba en el conflicto de que Inglaterra le pedía OTAN Argentina le pedía TIAR y al final se decantó por el lado de OTAN argumentando que Argentina fue agresor ahí quedó con mal sabor después de 11 de septiembre de 2001 se lo invocó de forma más simbólica y fíjate, Chávez impulsó que se retiren Venezuela, Cuba, Nicaragua Bolivia al unísono el 2012, ahora lo va a volver a invocar, que es el TIAR defender a un estado de agresión de otro estado o de elementos nocivos, no necesariamente un ataque armado, intracontinentales extracontinentales, y cuál es la situación de tu país, de Venezuela que está invadida por un chef, un chef que no hace arepas un chef que contrabandea gasolina a su lado comida hacia el otro trafica cocaína, se roba el oro se roba el petróleo y ese chef es Cuba que es un estado Hezbollah, que es una amenaza extracontinental LN y FARC Cuba, Hezbollah, LN y FARC son este chef que ha ocupado y ha intervenido Venezuela y si tú lees el TIAR la definición precisa de una amenaza estatal extracontinental narcotraficante terrorista Guaidó es el jefe de estado reconocido Duque es el que va a colapsar y Colombia va a pagar la factura de esta aventura y ambos tienen la potestad del derecho de invocar el TIAR para salvar a Venezuela Dos cositas que me queda corto tiempo y no quiero que se me escapen quiero escuchar su testimonio sobre esto Una hay quienes dudan del TIAR justamente porque no ha sido efectivo no sea sería como la primera vez que se aplicaría con éxito en el caso venezolano eso la efectividad o cuánto en verdad nos puede ayudar para movilizar a la región a una medida más radical que sanciones y que obviamente cortar bienes congelar bienes o bloquear visas ese por un lado y por el otro también el venezolano se pregunta bueno sí hay órdenes de arresto contra estos tipos pero están encerrados ahí conmigo conmigo estoy yo encerrada con los secuestradores ni los secuestradores ni yo podemos salir de aquí entonces ¿cómo me beneficia a mí eso en el ahora? Muy bien yo entiendo las dudas fíjate Carla lo que está pasando en Venezuela no tiene precedentes nunca en la historia de la humanidad el país más rico de las Américas y uno de los más ricos de la historia de la humanidad ha sido destrozado y pulverizado como lo ha hecho Maduro y la cleptocracia criminal todo lo que está pasando no tiene precedentes el tener al Estado venezolano con Guaidó reconocido en la OEA mientras Maduro sigue en Naciones Unidas no hay precedentes informe de Bachelet no hay precedentes la presencia de elementos criminales de ocupación cubana estatal de intervención paraestatal de Hezbollah de residuos de la FARC del ELN nunca no existen esos precedentes el que te diga que hay un precedente parecido desconoce que lo de Venezuela no tiene precedentes y por ello todas las acciones que se lleven adelante van a ser sin precedentes sin jurisprudencia sin una ruta de navegación previa van a ser inéditas hay que ser creativos nunca antes la OEA abrió un panel para investigar a un país que era parte de la OEA por crímenes de lesa humanidad y se lo hizo Iván Duque llevó la acusación a la Corte Penal Internacional todo lo que se haga no va a tener precedentes eso les digo a los hermanos de Venezuela y segundo se tiene que entender que estos pasos que se están dando hace que sea irreversible Maduro no va a poder seguir siendo presidente de Venezuela lo que hay que decir al mundo con claridad es que si queremos acelerar los tiempos que son desesperantes porque aquí en Bolivia tenemos compatriotas tuyos expulsados de Chile y están acá tratando de pedir visa me parece una crueldad que los manden a Evolandia a pedir visa pero va a colapsar no solamente Bolivia Chile Ecuador Perú Colombia si es que continúa Maduro con la crisis humanitaria galopando y millones más saliendo hay que actuar ahora y por eso urge que la Unión de Lima de 6 de agosto las sanciones a la cleptocracia criminal y sus parientes junto con la aplicación del TIAR que habla de defender la integridad territorial y la soberanía política ambas descuartizadas por Maduro que integridad territorial en tu país cuando Maduro ha entregado a ELN Sparks a Hezbollah trozos del territorio venezolano que soberanía política va a haber cuando Maduro paría al baño y cambiarse los pañales tiene que llamar a La Habana es justamente lo que el TIAR había previsto que ahora se debe aplicar y lo que se puede hacer es un cerco criminal por aire por mar y tierra para parar el contrabando de gasolina parar que se roben el oro evitar que se roben el petróleo a Cuba evitar que siga los vuelos de narcotráfico en Perú había no fly zone de narcotráfico se bajaban las avionetas de los narcos en Perú con Fujimori con un programa internacional eso hay que volver a hacer avionetas de los narcos hay que aplicarle no fly zone con una coalición de ayuda militar invocada por el TIAR para que estos criminales que no tienen recursos legítimos no puedan seguir expoliando Venezuela con el oro con la cocaína con la gasolina con la comida o robándose el petróleo a Cuba y ahí va a cambiar totalmente la ecuación pero urge hacer esto porque ha sido demasiado largo el sufrimiento hay que trabajar ahora al unísono vemos actitudes positivas del grupo de Lima de Estados Unidos es hora que los europeos se pongan del lado correcto de la historia ellos han dicho negocien embarbados elección presidencial ahí claro que si el régimen quiere o no quiere para mí el régimen no quiere y lo que hay que precipitar es la salida de Maduro con las sanciones con el aire mar y tierra criminal invocando el TIAR y que Europa colabore en este propósito y ojalá que esa reunión de Lima el 6 de agosto pueda ser el lugar donde se cristalicen estas iniciativas presidente siempre es un placer gracias por estar aquí un abrazo grande igualmente Jorge Tuto Quiroga desde La Paz Bolivia regresamos luego de esta pausa con más buenas noches de la Paz Bolivia